Me gustaría saber si tú estás sufriendo este fallo visual, ¿sí? Es como una especie de bug que te da alarmas de algunos tutoriales. Por más que hice cosas, fíjate que no se quita y estaba tratando de solucionarlo. La primera opción es eliminar la aplicación, limpiar caché, toda esta parte y volver a instalarlo, ¿sí? Yo lo hice y no me funcionó, lamentablemente. La segunda opción viable es hacer un ticket de ayuda para que soportes de Pixonic del juego revisen tu cuenta. Esa es una opción que yo particularmente no apliqué. Yo traté de buscar una solución más fácil y en este episodio te lo voy a explicar para que lo hagas si te está pasando, ¿sí? No sé si está pasando en PC. Una persona de PC me dijo que no le aparecían las skins de los robots. Bueno, ahí el único consejo que pude averiguar es que eliminen el juego y lo vuelven a instalar, ¿sí? Ok, bueno, fíjense. Está pasando con esto, con el hangar de robots. Está pasando con el hangar de titanes y está pasando con el taller. Comenzamos con el taller, ¿sí? Esta es la cuenta que me prestan para yo probar las cosas. Simplemente entramos al taller y vamos a la parte, acá, donde hacemos los componentes y mandamos a hacer uno o dos componentes, da igual. ¿Para qué tapar? Ok. Ok, bueno, a mí me salió eso porque yo nunca uso el taller. Y fíjense que ya se eliminó. Lo único malo es que los componentes duran un día haciéndose. Yo ya lo había hecho ayer, pero fíjate, simplemente lo que clamas y ya se eliminó ese bug visual. A mí me parece súper fácil este método que buscar ayuda con un ticket. El segundo, pues, es mucho más fácil. Voy a escoger acá cualquier robot, ¿sí? En cualquier hangar. Ejemplo, este Hawk. Bueno, este Hawk no, porque voy a hacer un video del Hawk. A ver, voy a escoger al Wayland. ¿Y qué tengo que hacer acá? Voy a cambiar robot al botón este de abajo. Le doy a cambiar robot. Y me voy a tienda, ¿sí? Esta es la forma más fácil de hacerlo. Escojo un Destrer o escojo el Dios Cossack, como tú quieras. Yo lo voy a hacer con Destrer. Lo compro. Y luego que lo tenga comprado, voy a ir acá donde dice piloto, controlado por IA. Le hago clic y le coloco cualquier piloto que tú quieras que no esté asignado, ¿sí? Voy a colocarle, no sé, cualquier piloto. Bueno, vamos a colocarle este que está aquí. Ok, y me voy a volver. Acá me va a decir que tengo que ir a reclamar, ¿sí? Ahora está este lado donde sale un chulito, que tengo la notificación 13, notificaciones. Ahí tengo que reclamar algo, ¿sí? Pero lo vamos a dejar de último, porque voy a hacer lo mismo con el Titán, para no tener que entrar allí y volver a entrar. Ok, con el Titán pasa lo mismo. Escoges el Titán y cualquier Titán que tú puedas subir de nivel. Yo tengo este maxeado, ¿sí? Y me voy y escojo... A ver, escojo este Scavenger. Lo escojo. Fíjate, puff. Digo que lo escojo allí. Ahí lo tengo. Y simplemente tengo que subir de nivel algo. A mí me funcionó con una vez, pero también puede ser que te pida dos veces. Ahí sí no sé por qué, porque en la otra cuenta me pidió dos veces, o fue que se buggeó. Pero con una vez me funcionó. Fíjate, ya se quitó. Me devuelvo y ya tengo todos los avisos desactivados. Ahora tengo que entrar allí donde está el círculo, que es para reclamar las cosas. Me meto y le digo aquí donde dice recoger todo sin necesidad de ir a cada pestaña, ¿sí? Fíjate que le digo recoger todo y ya ese fallo visual se ha quitado. Fíjense, quité todos los fallos visuales en el taller, en el hangar y en el hangar de Titanes. Déjame en los comentarios si tenías ya idea de cómo solucionar esto. A mí esto me pareció la forma más fácil de hacerlo sin necesidad de eliminar el juego, porque yo lo eliminé en uno de... Sí, en mi celular. En uno de mis celulares, pero no en este que juego, sino en el otro que simplemente juego de vez en cuando en la cuenta que tengo de Liga Experto, ¿sí? Yo tengo dos cuentas. La mía de campeón, donde recibo patrocinio, y la otra Liga Experto que me hice para un clan de ligas bajas, ¿sí? Para jugar con gente de ligas bajas. Ok, lo hice ahí, eliminé eso y de verdad que volver a instalar todo me pareció una pérdida de tiempo. Dije, tiene que haber una solución más fácil y fue esta. Bueno, gente, espero que te haya gustado este episodio, ¿sí? Voy a hacer un video, ya que me quedan unos minutos para no ser el video tan largo, tan corto, perdón. Voy a hacer un video con esto, joder. Déjame en los comentarios si ya has visto a la Prisma en acción. ¡Qué locura de arma! Y lo voy a hacer no para decirte que compres esa arma precisamente, pero sí que la tienes, úsala, porque me parece que va a suceder algo muy similar que con esta arma. Esta arma se volvió meta con el Behemoth y recientemente fue balanceada. Esta arma está haciendo un daño demencial y estoy hablando de la Prisma. ¡Ojo! ¿Qué es la Prisma? Sí, está haciendo un daño demencial y esta edición especial hace mucho más daño y de verdad que me parece súper bien que estas armas que nadie ocupa hagan daño, pero ya sabiendo que le pasó esto al Behemoth Avalanche, sí te voy a decir que no vayas de loco a subirla a la MK2 máximo. Si no vayas a gastarlo, más bien ten precaución. Si las tienes ya subidas de nivel, úsalas, pero si no, ten precaución porque probablemente se venga un ajuste porque está haciendo un daño demencial. No tan solo en contra de robots, sino en contra de los titanes. Bueno, y por aquí estuve probando otras cosas que me han parecido interesantes y les voy a hacer un video de eso, ¿sí, gente? Y bueno, gente, ahora sí me despido. Yo estaba por aquí chequeando esto. De verdad que estaba viendo que hay que abrir 600 cofres. Bueno, yo dije, joder, 600 cofres para poder ganar de forma garantizada este Angler. 600 cofres son muchísimos, muchísimos cofres, me parece. Y yo dije, joder, de verdad que estaba como complicado esto de ganar cosas. Y por acá vi que estaba este titán. Ojo, está el titán este nuevo que lo volvió más fuerte, mucho más fuerte en esta actualización. Y por acá está el Imugi, ¿sí? El Imugi este. Y está por aquí estas cosas titánicas que todavía funcionan. De verdad que está interesante el evento, pero ya pienso yo personalmente que abrir cofres está cada día más complicado ganar cosas. Y eso es bien y eso es mal porque así no hacen balances tan seguidos. Pero está mal porque yo sé que los de PC, ejemplo, dependen mucho de los eventos para obtener las cosas más fácil porque ellos no ven publicidad. Gente, se les quiere y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.